Chiste de músicos. ¿Músicos? Sí, señor. El que tocaron en la casa. Estaban buscando al grupo. Era el baterista. Dijo, ¡tá tu papá! Porque estaba buscando al papá del morro que... ¡Tá tu papá! Que era el baterista. I like it. Me gusta. I like it. Otro de músicos. Hay uno parecido, ¿no? También del cubano. Hay muchos de músicos. O sea, el de... Mi amor, es que todo el tiempo de la música. La señora cagando el pared. ¿Cómo son las cosas? No, mami. Todo el tiempo de la música. Nomás vives de la pinche música. Todo el tiempo. Por favor, ya. Necesito tiempo contigo. Por favor, ya. Olvídate un rato de la música. Te dijo, ¡sí, mi sol! ¿Qué le dijo? Sí, mi sol. Sí. Me gusta. Las notas musicales. El otro también, ¿verdad? Ya te lo sabes, ¿no? El de Dos Rafa, mi papá. ¿Te acuerdas? A ver, échalo, Checolín. ¿Cuál es el chiste? No. Échalo. Es que a mí me gusta disfrutar cuando alguien cuenta un chiste. Sí, que llega el niño músico. Dos Rafa, mi papá. Dos Rami, 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 dos Rami. Mi mamá. Dijo, pero es que ya le había dicho que iba a venir a cobrar. Háblale a tu mamá. No está, oiga. Bueno, tu papá. Dijo, también se escondió. Me gusta.